¡Sacrifice! Luego tenemos la iracunda garra tormenta, como podéis ver por 3-1-1, por 3-1-2-2, no son muy gordas pero bueno no importa y está pagando 1 y sacrificando otra criatura le pones un contador más 1-1 y robas carta, habilidad a velocidad de conjuro es una pena. Tenemos un amenazar, siempre hay un amenazar en todas las colecciones o en casi todas, riendas del horno que lo que hace es cuando hace daño de combate a jugador o batalla la criatura robada pones una ficha de tesoro. Y tenemos también nueva carta, el berserker con hoja del diseño, por 1-1-1-1, respaldar 1, pagar 1, sacrificar la criatura y robar una carta, básicamente lo que quieres es sacrificar cosas, la convicción corrupta, otra vez, ritos del pueblo, por 1 negro, instantáneo, sacrificas criatura, robas 2 cartas. O sea, bastantes cartas al final de la nueva colección son de esta temática y luego otras que ya estaban previamente, el agitador cacofónico es perfecto para este tipo de mazos, efectivo desafortunado igual por la ventaja de cartas. Jadar, ventaja de cartas igual, carnaza para esto, el Bran para hacer algunos de Navidad, lo vas a hacer siempre, sin mucha dificultad, es una vez por turno, lo puedes hacer en tu turno y en el turno del rival, es mucho daño y por 2 es 1-2-2, no está mal. Luego el cosechador de irmos de sangre porque pone permanentes que puedes sacrificar. Pabula del rompespejos porque es un mazo sacrifice y es rojo y esto entra en todos los mazos rojos y a correr, vamos a ver qué tal va esta Rack 2 sacrifice. Vamos a probarla rápidamente. Me gustaría intentar probar todos los mazos que me quedan todavía, a ver qué es lo que tenemos por aquí, a ver qué puede hacer este mazo, ¿no? Entonces sí, mazo favorito yo diría casi seguro en la nueva colección, los mazos con rojo, van a ser fuertes. De hecho yo creo que es prácticamente el único color que va o a crear su propio arquetipo o a potenciar mucho el arquetipo que ya había. Monored agro sería potenciarla y monored de control sería crearlo, ¿no? Que no lo había en estándar, al menos de nivel competitivo. Bueno, jugamos contra Strictly Better. Este claro de contenido sí lo conozco. Creo que lo veo bastante por Twitter y tal. Yo suelo entrar en Twitter a mirar un poquito de información. Y bueno, no es la gran bomba esta mano. Bueno, porque no tenemos jugada de segundo turno, bueno, el agitador cacofónico, pero doble agitador cacofónico no es tan bueno. Bueno, PerixMcFly, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime, se agradece un montonazo. Muy buenos días, bienvenido. Estamos jugando, ya sabéis, ya sabéis todos, el acceso anticipado a la nueva colección a la marcha de las máquinas. Y... probando las nuevas cartas, así que nada, espero que lo paséis bien. Voy a jugar un ratito nada más, bueno, un ratito, un par de horas más por lo menos. Y el rival juega la invasión de Ergamon, la invasión Grull, que es la de descarta roba. Es bastante buena, ¿eh? Y crea una ficha de tasoro para rampearse, es bastante buena. Vale, vamos con el Kikiyiki. De momento no hemos jugado ninguna carta de las nuevas, pero las vamos a jugar. Esto al morir hace daño igual a su fuerza, ¿vale? A cualquier objetivo. Y puedes sacrificarlo para proliferar cuando hace daño de combate a un jugador. En principio, proliferar sube el número de contadores de las batallas, lo cual es bueno. Y sube el número de contadores de la saga, pero no me interesa, no tengo tanta prisa, ¿no? Esta es la saga de buscar dos tierras básicas y peronas en juego giradas, una saga muy buena. Por cierto, cuando se da la vuelta, esta saga es un 4-4 vigilancia prisa que da mana, es una burrada. Mira, dos tierras que me voy a descartar, yo creo. Bueno, con el Kikiyiki para robarme dos tierras más. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué feliz! Voy a jugar la montaña y el cosechador de diezmos porque no tiene sentido. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que no tiene sentido. Tendría que haber jugado los acanteros de Cielo Negro. En cualquier caso, iba a decir que la tierra esta me la voy a descartar, ¿vale? Bueno, sí tiene sentido haber jugado la montaña. Uy, casi le doy a realizar acción. No quiero, no quiero proliferar, no tenemos necesidad de ello ahora mismo. Porque quería activar la ficha de sangre y que me sobra semana para activar alguna habilidad o jugar un hechizo, pero es que no va a ser el caso. Por eso he jugado la tierra enderezada en lugar de la tierra girada, nada más es por eso. Pues nada, muy buenos días, Perix McFly. Gracias por la sub, gracias por estar por ahí. Vale, un bichito pequeño es cuando entra en juego o cuando ataque, roba y descarta cualquier cantidad de tierras. Y por cada tierra descartada hace el doble de ese daño a una criatura objetivo. Se ha descartado una, ¿verdad? Por tanto hace dos daños, así que no pasa nada. Vamos a descartarnos tierra. Solo con robar la criatura hemos ganado la partida. Con esto podemos dar prisa, ¿vale? Esto da prisa. ¿Le puedes dar prisa a tu criatura? ¿Sí? Criatura objetivo, sí, sí. Puedes darle prisa a tu criatura. No lo voy a hacer. Vamos a robar esto simplemente. Así que se nos queda en tres de vida. La habilidad del... No vamos a sacrificar. Espera, si sacrificamos ganamos. No, todavía no. Así que no vamos a sacrificar. Y vamos a jugar, pues por ejemplo, las dos cartas que tenemos, ¿no? El cosechador de diezmos de sangre sacrificando las fichas de tesoro. Y el testigo desafortunado sacrificando más fichas de tesoro todavía. Así nada. Recupera el borborigmos y febelteb el rival. Le quedan tres de vida. Y solamente con que se mueran los agitadores cacofónicos. Ya serían un par de dañitos más. Tenemos el Kikijiki. Juega Luka, rojo, verde, que no me acuerdo. Josuf, buenos días, bienvenido. Bueno, no me acuerdo lo que hacía este bicho porque no se ha jugado ese Plainswalker nada. Y bueno, pues nada. Primera partida con la Rakdos Sacrifice que ha salido bastante bien. Se la ve con... Se la ve con... Se la ve con intenciones, ¿no? En esta baraja. Se la ve con calidad al mar. Vamos a ver. Segunda partidilla. Vamos a por ella. Bueno, tenéis por aquí arriba el chat del directo para que podáis ver bien los comentarios en pantalla. Espero que no estorbe demasiado. Yo creo que no estorba demasiado realmente, ¿no? O sea, al ser un texto así pequeñito, de un color así apagado y eso... Bueno, jugamos contra Legend, también otro jugador conocido. Bueno, Legend... Entiendo que es el Legend conocido. Uf. Tenemos un pequeño combo que es Convicción Corrupta con Riendas del Horno. Y es la razón por la cual me quedo esta mano tan floja. Porque esta mano sí que es floja. Vale, rojo, azul. Nos volvemos a robar doble agitador. Igual que la partida anterior, rojo, azul seguramente significa mazo de destreza, mazo de prowess. Lo vamos a saber enseguida. Ahora jugará probablemente alguna criatura ya... No, rojo, negro, azul al final. Vale. Voy simplemente a atacar en primer lugar por si tiene algo. Vamos a jugar el pantano, aunque vamos a necesitar el doble rojo casi seguro. Bastidía muchísimo esta carta porque todos los turnos todas las veces te pregunta... ¿Quieres sacrificarla? Y en alguna de esas sabes que le voy a dar a sacrificar por error. ¿Verdad? Lo sabéis. Vale. Es una Grixis que de tercer turno juega trato demoníaco. Exila de las tres primeras cartas de mazo, busca una carta y la pone en su mazo y baraja. Vale. Esta carta es buena. Me había olvidado de ella completamente de su existencia. Es de... De Innistrad Compromiso Escarlata. Es un tutor de coste 3. Es un tutor demoníaco básicamente. Y vale, bien. Hemos robado algo que queremos jugar. Vamos a tener que jugar eso en algún momento. Me imagino. Lo juego ya, ¿vale? Lo juego ya de cara. Y el siguiente turno, si el rival juega una criatura, podemos robársela y sacrificarla. No está mal. Ya os digo que todos los turnos pregunta... ¿Quieres sacrificar el agitador cacofónico? Que no quiero. Ojalá hubiese un no para siempre o algo así. Estaría genial. Porque en alguna le voy a dar sí, sí, realizar acción. Y la vamos a liar. La vamos a tener. Uy. Bueno, voy simplemente a atacar de momento. Yo creo que vamos a conservar las tierras enderezadas en mano de momento. Ya está en 14 de vida. O sea, el rival no está haciendo nada. Pensemos que hace un momento, en el turno anterior, tutoreo la carta que quiso de su mazo. Me voy a guardar las dos cartas. Tanto la taquenuma como la sokenzan en mano. No necesitamos realmente la cuarta tierra de momento. Y si la necesitásemos más en el futuro, pues lo pensaríamos, ¿no? Es un demonic tutor esta carta. Todo el mundo se había olvidado de ella. A lo mejor en formatos tipo Legacy o Vintage se seguía jugando, no lo sé. ¿Vale? Se rampea con hacerse de oro. Aún no sabemos de qué va su mazo. Realmente se ha descartado un hacer desaparecer. O sea, lleva contra hechizos. O sea, que puede ser más de control de lo que yo pensaba. De momento, por su parte, no ha habido cartas nuevas. Por la mía tampoco, debo reconocerlo. Las tenemos en mano las cartas nuevas, ¿eh? Las tres cartas que tenemos en mano son nuevas. Así que esperemos poder jugarlas. A ver si se gira bastante. Uy, Chandrita. Uf, Chandra, qué buena es. Qué locura de carta. Va a dar dos de manás porque eso es así. Rojo-azul para jugar un impulso que se duplica. Es una burrada. Es una locura. Y yo creo que llegados a este punto voy a hacer la convicción corrupta sobre el testigo desafortunado, ¿eh? Porque nos hemos quedado un pelín atascados. Ya tiene una Chandra en mesa y nosotros no hemos hecho prácticamente nada. Lo voy a hacer. Vamos a sacrificar el testigo desafortunado para tener un poquito de mojo en mano. Que es que no tenemos nada. Y de momento esto lo guardaremos, ¿vale? Pues bastante flojece, ¿no? Lo que nos ha salido. Robamos dos cartas que son bastante mejores. Eso sí que es cierto. Vamos a mi turno. O aprovechamos otra vez la convicción corrupta. Me voy a esperar yo, creo. Vale, sí. Nos vamos a esperar. Uf. Vamos a hacer montaña. Vamos a hacer un agitador cacofónico de estos. Voy a jugar un bran... No, pero con doble negro no. Con negro-rojo. Casi me la lía aquí el juego. Lo voy a hacer ya. Ah, es solamente una de las dos cartas. Vale, me he liado. Era solamente una de las dos cartas. Bueno, está bien. Está bien el bran. El bran va a hacer su trabajo. Esta es correcto. Y aquí podríamos ya empezar a sacrificar. Para hacer daños extras. Yo creo, de hecho... Que lo voy a hacer. Voy a sacrificar uno porque... No vamos a proliferar, obviamente, para hacer dos vidas con bran ahora, más la del agitador cacofónico. Porque la habilidad de bran se dispara una vez por turno. Ya lo dejamos a ocho. No, lo dejamos a nueve, perdón. Y cuando estos se mueran lo dejamos un poquito más. Tiene que matar este bran. Tienen que morir otras criaturas. Él mismo no cuenta. O sea, nos tiene que matar el bran. Pero si utiliza la habilidad de Chandra, el menos X, él seguramente querría matar dos criaturas. No va a poder hacerlo. Y si juega criatura, ganamos también con esto. Hey, Ruge, muy buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? A Zori, también buenos días. Qué madrugadores, qué tempranero. Se dispara la habilidad porque ha matado otra criatura a la vez que nos ha matado al bran. O sea, que vuelve a hacer otro de una vida de dos, más el daño del agitador cacofónico. Con lo cual se queda seis. Tenemos otro agitador. Y las dos riendas del horno que pueden ser claves. Y ojo, que tenemos la sopenza. Y la taquenuma. Vale, esto no lo puede contrarrestar. Entonces yo creo que voy a hacer sopenza en este turno. En lugar de la iracunda, ¿no? También podríamos hacer taquenuma, agitador cacofónico y sopenza. Posiblemente merezca la pena. Porque pagar cuatro para recuperar una criatura del cementero con lo malas que son, yo creo que no nos merece la pena. Así que vamos a probar a hacer esto. Vamos a hacer lo del ataque enuma, como os decía, para poner dos, uno, uno, que son con prisa. O sea, que nos garantizamos más daños este turno. Así ya lo dejamos a tres de vida. Y jugamos otro agitador cacofónico. Buenos días, Ren, Ron, RHN, no sé cómo decirlo. ¿Cómo estás? Justo acabas de terminar de ver el directo de ayer. Pues aquí estamos otra vez dándole. Nunca había madrugado tanto en mi vida. Ha vuelto a hacer otro hacerse dor. O sea, tiene cinco de maná y seis cartas, no sé, siete cartas en mano. Nos mata al agitador cacofónico con el cual atacábamos. Le damos a hacer ahí el dañito. Se queda cinco de vida. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Y jugamos otro agitador cacofónico. Está tres de vida. Es de Rohan. Ah, vale. Pues a ver si me acuerdo. Y siempre que te lea, te digo Rohan. O sea, que intuyo que Fander, Señor de los Anillos, que está deseoso como loco de que salga ya la nueva colección de Magic inspirada en el universo de Tolkien. Creo que es cuando sale, en julio. A principios de julio, ¿no? O a finales de junio. Por esas fechas. Por esas fechas anda. Bueno, pues eso, que nunca había hecho un directo, creo que es el directo más madrugador que he hecho en mi vida. Empezó a las, pues a las cecas y a una hora, ¿no? A las nueve y media de la mañana. Algo increíble. Vale, ha sacado ventaja de cartas, ¿no? No, ha sacado maná, ha sacado maná. Vale, ha hecho el más dos. Ahí está el maná, lo tiene ahí representado. Vale, estoy... No os dais... No lo veis, pero estoy retocando la hueca. Ey, el bicho Brainstorm. Me encanta esa criatura. Me parece buenísima la criatura que hace Brainstorm. Brainstorm. Vale, estaba haciendo un pequeño ajuste a la webcam. Esto, cuando se muere, hace perder. Ya será el mazo de combo llevar a la carta esa de coste 10, con la cual te mata. Porque la puede jugar gratis la carta del top, claro. Desayorando con drugos. No, no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, pues ya está. Bueno, posiblemente lo contraré este. Posiblemente lo contraré. Vamos a tirárselo y ya está. Si lo contraré está, pues lo contraré este. Tengo 24 vidas, ¿vale? O sea, no nos mata de un solo golpe. Con el combo... Bueno, sí, con el ataque del bicho, sí. Más el combo. Se ha dejado la carta en el top. No, no me he reconciliado con las batallas. Hoy me han jugado ya unas pocas. La verdad es que no me han ganado con ellas todavía. Con las batallas. Bueno, sí, me han ganado con una. Con la que hace reanimate. Ah, claro, lo copia. Joder, qué buena es. Qué buena es la chandrita. Qué pena no tener un mana más. Para poder jugar el... El segundo... Las segundas riendas del horno. Con una tierrecita más podríamos hacerlo. Aquí el rival va a bloquear... Espera, no puedes bloquear a este que te mueres. Sí, sí, nos mata un token, sí. Entonces se queda a uno de vida. No, no. Se queda a dos de vida. Y a lo mejor nos gana, ¿eh? A lo mejor nos gana. A lo mejor tiene el combo. Hace cinco daños con el Idetsugu. Más luego el combo si ha dejado la carta en el top. Solo tiene que hacer que se muere Idetsugu. Lo cual es fácil. Con Chandra lo puede matar. Chandra te permite hacer daño a cualquier objetivo. Chandra es buenísima. Es de las mejores cartas de la colección. Va a haber juego seguro. Y le va a pegar un empujonazo a los mazos rojos de control. Increíble. Pues no. Hoy ya nos han ganado con un mazo rojo. Digo, con un mazo de batallas. O al menos con una batalla, ¿no? Con la que hace reanimate del cementerio. Nos lo tira a la cara. La copia con Chandra. Y nos mató atacando justo con el Idetsugu. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lástima, eh! Muy buenas, Sito Bellanova. Bienvenido. Llegáis justo a tiempo para ver cómo me derrotan vilmente con Idetsugu, Chandra y la carta esa de coste 10. ¡Qué dura es la vida! Ya, vamos a jugar una partida más con la Rack 2 esta. Me acaba de sacar del server. Ayer ya me ganaron con exactamente lo mismo. Y hoy otra vez. No es tan malo eso, ¿eh? Es que se hace relativamente pronto. En el sexto turno te lo hacen. Es un mazo puro de control que simplemente lleva esa combinación de cartas para ganar. Y funciona, funciona. Y jugamos contra S.H.I.L.D. ayer también jugamos contra S.H.I.L.D. Y vamos a jugar la tercera partida con este mazo Sacrifice. Dos tierras giradas. ¡Uf, qué mano más mala, ¿verdad? Es mala, pero no es tan mala realmente. Tiene muchísima ventaja de cartas. Voy a jugar a ventaja de cartas. Salida lenta de tierras giradas. Pero vamos a jugar a medio plazo, ¿vale? Porque a medio plazo creo que es una mano que nos puede dar mucha ventaja. No, este mazo al menos la lista que estamos jugando no es muy competitiva. Yo creo que se puede jugar de otra manera. Es que yo creo que la Rack 2 Sacrifice buena tiene que llevar el yunque. Tiene que ser orientada a artefactos, ¿vale? Con el yunque y todo eso, ¿no? Es por eso que no está saliendo bien, porque yo creo que no es bueno el listado. Es un listado orientado a tema robar criatura del rival, los trasgos estos pirexianos. Y yo creo que tiene que ser distinto el listado. ¡Ojo! Dos contadores más uno más uno. Poca broma. Se los voy a poner a empezar a atacar. ¡Pum! Se los voy a poner a él. La adicta al peligro de Vodaren sigue teniendo su propia habilidad. O sea, la puedes sacrificar para hacer un dañito si quieres más adelante. Y esto es un 3-3 que cuando muere igualmente me da ventaja de cartas. Está bien. Y lo podemos sacrificar cuando queramos si hace falta. ¿Vale? Segundo triturador de libros mayores. Obviamente es una... Iceth Spells. Nos faltan algunas tierrcillas más. Me gustaría tener más tierras. Poco se puede tener todo en la vida. Vamos a ello. Voy a pegar simplemente detrás este turno. ¿Vale? Ahí está. Como pego, ¿eh? No quiero hacer doble hechizo. Claro, el problema es eso. No queremos hacer doble hechizo. Así que voy a jugar simplemente el agitador cacofónico. Un poco así como el que no quiere la cosa. Y lo voy a sacrificar para robar dos cartas. No quiero hacer doble hechizo porque si hacemos doble hechizo el rival va a confabular con los dos trituradores y se nos va a complicar un poquito la cosa, ¿no? Ahí viene su doble hechizo con el considerar. Vamos a ver si se queda bloqueando o no se queda bloqueando, pero... La verdad es que tenemos la posibilidad de hacer ya daños simplemente sacrificando nuestras criaturas. Nos hace la chispa a nuestra cara, ¿vale? De acuerdo. Con lo cual crecen los dos trituradores. Vamos a ver si ataca. Me gustaría que atacase para que quitase los bloqueadores de en medio porque no se espera lo que se le viene. Y vamos a poder hacer bastante daño, ¿no? Uy, el fénix también. Va con fénix. Oh, rojo azul con fénix. Esto es nuevo. Ojo, pues sí que va a pegar. Sí que va a pegar porque el siguiente turno nos pone bastante contra las cuerdas. Guarda el 2-4 atrás. Vale, vamos a intentar... Vamos a intentar ganar rápidamente. Voy a sacrificar el agitador cacofónico que tampoco le vamos a dar mucho uso. Le hacemos el daño a él. Proliferamos, con lo cual esto va a pegar 4. Ay, no proliferamos. Es cuando hace daño de combate. Solamente cuando hace daño de combate. Vale, tierra por aquí. Vamos a hacer la adicta de Voldaren one more time otra vez sobre el testigo desafortunado. A ver si quisiera bloquear. No lo creo. Y no voy a hacer doble hechizo. Lo vamos a volver a editar. Pegamos de 5. A ver si bloquea. Y lo vamos a sacrificar el bicho igualmente para hacer 5 daños con la habilidad de la adicta al peligro de Voldaren. Es que es muchísimo daño esta carta. Vale, pues lo sacrifico y te hago otros 5 daños. Más los otros 2 daños que tenemos aquí. Robamos, bueno, robamos, ¿no? Obtenemos una ventaja de aquí de una cartita que no quiero jugar. Se pierden. Ah, se pierden. Hasta tu próximo paso final. Ah, es hasta el próximo paso final. Vale, se queda 3 de vida. Entonces, con estos 2 bichos ya ganamos el siguiente turno. Porque solo tenemos que jugar el Berserker. Que le pone un contador. Serían 2 daños y 1 daño, 3 daños. Esto solamente se sacrifica a sí mismo. Por cierto, cosa irrelevante. No sé si eso cambia lo que has dicho a Zori. No nos mata este turno, ¿verdad? Tengo el letal justo, pero espérate que no lo tenga él. 3. Y 2, 5. Y 2, 7. Si la última carta de la mano es otra chispa que hace 3 daños, hemos perdido. Más el pollito. No tiene mana para el pollito, menos mal. No nos mataba tampoco con el pollito del cementerio. El fénix. Pero, bueno, este tiene incluso... No, no tiene desterio. Me he liado con otra. Ahí está, con el respaldar. No, pero aún así tenemos daño extra. Ojito, que no lo haga mal. 2 daños ahí. Otro dañito por aquí. Ah, la otra opción era darle backup al trasgo y el trasgo hacía 3 daños por sí mismo. Pues esa opción no la pensé y al final... Bueno, sí, podríamos haber hecho efectivamente. Crash, gracias por el follow. Buenos días, bienvenido. Victoria del mazo Ractor Sacrifice. Estoy muy contento porque antes nos pegaron un par de buenas palizas y ahora nos hemos rehecho con esta pequeña victoria del mazo Ractor Sacrifice. No me lo hagas. 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 ¡Gracias!